Esto nos lleva al borde de la guerra nuclear con Rusia. Cuando inició la invasión rusa a Ucrania, se creía que la guerra terminaría en cuestión de semanas, por la fuerte condena internacional y los poderosos paquetes de sanciones contra el país invasor. Asimismo, el estancamiento del ejército de Putin durante las primeras semanas parecía confirmarlo, sería una guerra corta y fallida para Rusia. Pero a más de cinco meses del inicio del conflicto, entendemos que ahora se trata de una guerra larga, de desgaste y con posibilidades de escalar en cualquier momento. Y es que las ayudas de Occidente a Ucrania han sido masivas, constantes y realmente determinantes, así las etiqueta The Economist. Sin ellas, el país que dirige Volodymyr Zelensky habría caído en semanas ante la superioridad numérica y armamentística del ejército ruso. Por supuesto, es algo que está molestando cada vez más a Putin, quien entiende que su guerra de conquista se ha alargado más de lo debido, provocando así más pérdidas para su ejército y daños colaterales por culpa de la ayuda que Occidente, en especial a estadounidense, le brinda a su enemigo. Estados Unidos ha enviado ayudas de decenas de miles de millones de dólares a Ucrania. A mediados de mayo, el Senado estadounidense aprobó un enorme paquete de ayuda exterior, cerca de 54 mil millones de dólares, el más grande en dos décadas de acuerdo con The New York Times. Esta ayuda incluye a los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, HIMARS, que han causado especial molestia en Rusia. Todo ello ha aumentado las tensiones entre las potencias mundiales y hacen parecer que cada vez es más realista la idea de que Rusia contemple el uso de armas nucleares, iniciando así una guerra nuclear, con los catastróficos efectos sobre la humanidad que eso implica. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Comencemos con los HIMARS, o sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, que es una de las ayudas militares de Estados Unidos a Ucrania, que ha aumentado las tensiones entre Rusia y la potencia norteamericana. Los HIMARS Sin importar las amenazas de Vladimir Putin de que bombardaría a Ucrania de forma más violenta si se proporcionaba este sistema de artillería al ejército de Zelensky, Estados Unidos envió ocho lanzadores. Y el pasado 8 de julio afirmó que enviaría cuatro más, y vaya que los HIMARS han estado causando dolores de cabeza para los invasores rusos. El 11 de julio, un depósito de municiones ruso explotó en Novak a Vopka. Tras un ataque con cohetes HIMARS, toda la instalación desapareció durante la madrugada, según mostraron las imágenes satelitales. Si bien es cierto que el sistema de misiles lo ha hecho posible, los depósitos de municiones rusos presentan grandes deficiencias. El ejército estadounidense publicó un manual en el 2016 en el que explicaba que las municiones rusas no eran almacenadas de forma segura, y gran parte de estas había sido fabricada en la época soviética, por lo que ya estarían próximas a su fecha de vencimiento. Así lo resume The Economist. Dos depósitos de municiones avanzados de Rusia son posiblemente los lugares más inseguros en cualquier zona de guerra. Una orientación prioritaria de estas áreas causará una grave tensión logística en el sistema ruso. ¿Qué son los HIMARS y qué tanto poder tienen? Los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad son lanzadores especializados que aportan una cápsula con seis misiles guiados con GPS, lo que los hace muy precisos y le dan un rango aproximado de hasta 85 kilómetros. Un alcance casi tres veces mayor que los obuses antes utilizados por el ejército ucraniano y con una capacidad para movilizarse mucho más eficiente, lo que permite hacer ataques precisos a larga distancia mientras se puede resguardar el sistema. Así que son muy poderosos y podrían serlo aún más. Pero no hay mucha confianza por parte de los funcionarios de Estados Unidos, quienes son cautelosos con el hecho de llegar a ser los causantes de una escalada más violenta en la guerra, motivo por el cual le puso una condición a Ucrania que no utilizara sus sistemas de cohetes para atacar objetivos sobre territorio ruso. Además, si como precaución extra no le dio al ejército ucraniano la munición con mayor rango de distancia, ATAKAMS, el sistema de misiles tácticos del ejército, esta munición tiene un alcance de hasta 300 kilómetros. Lo curioso es que si el gobierno estadounidense proporcionara este tipo de munición, el ejército ucraniano tendría alcance de fuego sobre cada metro de su territorio ocupado por los rusos, incluyendo Crimea. Bueno, aún eso no parece posible, veamos cómo los ucranianos han utilizado esta valiosa arma. ¿Cómo el ejército ucraniano ha utilizado los HIMARS? Inicialmente, el gobierno estadounidense no confiaba en enviar más de estos sistemas hasta que se comprobara que el ejército ucraniano los utilizara con eficiencia, ya que son extremadamente costosos y es necesario que se utilicen con discreción para no desperdiciar municiones. Pero los ucranianos han demostrado que son bastante capaces, según estimaciones del analista de Fuente Abierta, Kylie Glenn. Desde el 27 de junio, cuando Ucrania comenzó a poner en funcionamiento los HIMARS, se han destruido 20 depósitos de armas rusas. El último fue destruido el 12 de julio en la ciudad de Lugansk, un día después de la destrucción del depósito de Novakabokka. Además, se cree que un ataque con el sistema HIMARS el 10 de julio y en la provincia de Kherson impactó un puesto de mando que eliminó a un grupo importante de oficiales superiores, en el que destacó un general de división. Lo cierto es que el ejército ucraniano les ha dado un buen uso a los sistemas, y podemos apreciarlo en el mapa elaborado gracias a imágenes satelitales publicado por The Economist. Las zonas rojas dentro de las fronteras ucranianas son las que controlan los rusos. Los pequeños círculos rojos que se ven a lo largo del frente de guerra son los lugares donde han impactado los HIMARS, y los círculos o puntos negros son los objetivos destruidos. Así que hay una notoria mejora en la capacidad ucraniana para responder a la invasión rusa, tanto así que los comandantes ucranianos están pidiendo más de estas armas. De hecho, un colonel aclama por unas cuantas docenas de estos lanzadores para iniciar una contraofensiva a gran escala que pueda revertir al resultado de la guerra. Los líderes ucranianos saben que es cuestión de tiempo antes de que Rusia se adapte y la eficacia de la ofensiva disminuya, de manera que necesitan intentar cambiar la balanza a su favor lo más rápido posible. Y claro, esto no le agrada a Putin, lo que incrementa el temor al uso de armas nucleares. Nueva York se prepara para el peor de los escenarios, un ataque nuclear. A mediados de julio, el Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York publicó un video que tiene como título, Preparación Nuclear, PSA. El objetivo era que los residentes neoyorquinos se preparasen para tal escenario, aprendiendo una serie de pasos a seguir en un intento de supervivencia con el empleo de tácticas como buscar refugio inmediatamente, estar atento a los medios de comunicación y hacer un registro para los mensajes de texto con las alertas de la ciudad. El corto video dejó mucha confusión y muchas preguntas, por lo que el mismo alcalde de la ciudad, Eric Adams, tuvo que decir que aprobaba lo hecho por el Departamento de Emergencias y recalcó que solo se trataba de preparar a los ciudadanos. Adams cree que después de lo que está sucediendo en Ucrania es necesario tomar medidas serias. En una rueda de prensa, cubierta entre otros medios por la National Public Radio, dijo, No, no creo que haya sido alarmista, soy un gran creyente en que es mejor prevenir que lamentar. Esto fue justo después de los ataques en Ucrania, y OEM dio un paso muy proactivo para decir que estemos preparados. Este hecho parece algo tonto, pero muestra la creciente y silenciosa preocupación que hay de una posible guerra con armas nucleares. ¿Qué pasaría si Rusia utilizara bombas nucleares en Ucrania? Como se conoce, Rusia es el país con más armas nucleares del planeta, aunque son en su mayoría antiguas y datan de la época soviética. Desde que inició la guerra y Rusia se encontró con que no conquistaría a Ucrania tan rápido, las amenazas del uso de armas nucleares han venido en aumento. De hecho, Putin ya activó un estado de alerta especial a sus fuerzas de disuasión nuclear en un intento de advertir a Occidente que no se les ocurra intentar nada en su contra, e incluso que no apoyen a Ucrania militarmente. Por su parte, Joe Biden asegura que sería totalmente inaceptable y que habría consecuencias graves si Rusia lanza alguna de sus armas nucleares sobre Ucrania. Son declaraciones algo ambiguas, pero consideradas por muchos como las correctas políticamente. Según expertos, estos serían los cuatro posibles escenarios de un ataque ruso con armamento nuclear. El primero, una explosión en una zona ucraniana que no cause víctimas, para demostrar autoridad, mientras se señala que lo peor está por venir, si no se rinden, podría ser sobre el Mar Negro. El segundo, un golpe directo y sin escrúpulos al liderazgo ucraniano, eliminando al presidente Zelensky, a sus generales y asesores. El tercero, destruir algún objetivo militar valioso para Ucrania, un depósito de suministros o base aérea, por ejemplo, intentando no causar bajas civiles. El cuarto y más escalofriante, soltar una bomba nuclear en una ciudad ucraniana, arrebatándole la vida a una cantidad abrumadora de civiles, lo que crearía un terror absoluto y probablemente apresure la rendición de Ucrania. ¿Las armas nucleares todavía son un tabú? La destrucción y el genocidio que causaron las bombas atómicas en Japón marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y desencadenó una carrera nuclear entre las principales potencias. La Guerra Fría solo empeoró las cosas, hasta el punto de que el temor de una guerra nuclear se podía sentir en casi cualquier lugar. De pronto, las casas, las escuelas y los lugares de trabajo construían refugios subterráneos para proteger a la gente. Las crisis de los misiles de Cuba en el año 1962 quizá fue el momento en que más cerca se estuvo de presionar el botón rojo. Durante 13 días, la humanidad sintió un miedo real de que cada instante podía ser el último y que todo terminaría con explosiones y nubes en forma de hongos. Pero estos momentos críticos también ayudaron o promovieron el desarrollo de normas de moderación nuclear. Nació un tabú contra la utilización de armas nucleares que fomentó serias normativas. Fue algo sorprendente si se piensa que países enemigos con diferentes culturas y religiones acordaron prohibir las armas nucleares y las catalogaban como inaceptables. Se lograron acuerdos para controlar el armamentismo nuclear y durante los últimos 77 años no se han vuelto a utilizar. Sin embargo, como sabemos, a la fecha varios de estos acuerdos se han roto y muchas naciones han iniciado inversiones para armarse o mejorar su armamento nuclear. A estas alturas ya países como Corea del Norte, Rusia o China hacen alarde de sus ojivas nucleares y misiles balísticos con capacidades nucleares con frecuencia, y los dos primeros no dudan en insinuar que podrían utilizarlos. Los momentos más cercanos de una guerra nuclear Después del primer y único uso de armas nucleares en ataques reales, al final de la Segunda Guerra Mundial hubo dos momentos en los que casi se volvieron a utilizar. Uno muy conocido es la crisis de los misiles de Cuba, que mencionamos antes, y otro el de que muy pocos han oído hablar en 1983. Veamos más detalles. Crisis de los misiles de Cuba El mundo se enteró de lo escalofriantemente cerca que se estuvo de iniciar una guerra nuclear que acabaría con la humanidad años después. Estados Unidos había descubierto los misiles y la presencia rusa en Cuba, por lo que tomó esa zona del Mar Caribe con su enorme flota naval. En el momento más extenso, un comandante de la flota de submarinos, llamado Vasily Arkhipov, tuvo una discusión acolorada con el capitán de un submarino y otros oficiales sobre si debían disparar el torpedo nuclear que llevaban a bordo. Querían hacerlo contra un objetivo estadounidense, o al menos solo disparar y demostrar que estaban dispuestos a todo, como una especie de advertencia. Gracias a su rango, Vasily pudo contener a sus hombres con una simple orden que salvaría a la humanidad, sin provocación, sin escalada. Apocalipsis de Abel Archer Lo sorprendente de este caso es que recientemente es que el mundo se enteró de que en el año 1983, nuevamente estuvimos a punto de adentrarnos en una guerra nuclear. La Guerra Fría estaba en un momento de gran tensión. Para demostrar su prioridad, la OTAN efectuó un ejercicio de entrenamiento militar a gran escala, Abel Archer. En este se simulaba un conflicto nuclear y cómo actuarían en coordinación los países miembros. Movilizaron decenas de cientos de aviones con capacidad nuclear, submarinos y miles de militares, la simulación más grande hecha hasta el momento. En esa época, el espionaje tenía gran efectividad y ambos lados siempre se enteraban cuando ocurrían estos tipos de movimientos sospechosos. Los líderes de la Unión Soviética pensaron que un ataque nuclear por parte de la OTAN era inminente, así que se ordenó al ejército soviético en Europa del Este, prepararse para utilizar armamento nuclear. Los aviones fueron cargados con arsenal nuclear, los submarinos activaron los suyos. Afortunadamente, un oficial estadounidense llamado Leonard Pirots detectó que los soviéticos estaban preparándose para un ataque grande. Supuso que era una reacción a lo que ellos hacían. Informó a sus superiores y también los aconsejó de bajar la intensidad de Abel Archer para evitar elevar las tensiones. Así pues, se volvió a salvar la humanidad. ¿Cómo se vería una guerra nuclear? Una guerra nuclear es remota, pero mientras exista el riesgo, todo es posible y la vida que conocemos podría cambiar en cuestión de horas. Cada gran ciudad de Estados Unidos está separada por aproximadamente 30 minutos de un misil balístico ruso, con una ojiva nuclear, las ciudades europeas a menos de 20 minutos. La capacidad de destrucción de las bombas atómicas más modernas es abrumadora. La bomba rusa SAR es 3.800 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima, Little Boy, la cual mató decenas de miles de personas. ¿Pueden imaginar lo que una bomba rusa como el SAR podría ocasionar en Nueva York? Pues sería mucho peor porque es imposible de imaginar. Además de que los rusos tienen bombas aún más poderosas, ahora concibamos esto a escala global. ¿El mundo podría sobrevivir a una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia? La respuesta corta es sí, el planeta y la humanidad podrían sobrevivir a una guerra nuclear. En esta guerra imaginaria, la cantidad de armas nucleares detonadas será determinante para un posible resultado global. Si fueran menos de 100, se estima que morirían docenas de millones de personas. El daño al planeta sería bastante grave, provocaría un enfriamiento de 1.8 grados centígrados. Las lluvias disminuirán casi un 10%, lo que afectaría a la producción alimentaria. Se desataría una hambruna sin precedentes mientras aparecen otros fenómenos climatológicos daninos para las personas. Si se utilizaran unos cuantos miles de armas nucleares, la devastación sería masiva, morirían alrededor de 800 millones de personas por las explosiones, cientos más por heridas y enfermedades. Tantas nubes de humo bloquearían entre el 30 y el 40% de la luz solar, el invierno nuclear sería severo. La producción alimentaria caería hasta en un 90% y la hambruna terminaría matando a miles de millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, una parte de la humanidad podría sobrevivir, pero quedaría habitando un planeta estéril y tendría que vivir con la pesada carga del pasado. La cantidad de armas que pide Ucrania, alto costo para Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más ha ayudado a Ucrania con el envío de armamento, lo cual ha tenido un obvio costo. Tanto así que según The New York Times, ya el Pentágono comienza a preocuparse porque el exceso de inventario se está acabando y tampoco puede dejar a su ejército mal armado, menos en momentos tan tensos. Y es que el armamento sacado de sus reservas para enviarlo a Ucrania hasta finales de junio valía cerca de 7 mil millones de dólares. Mientras Ucrania solicita más y más, Estados Unidos debe encontrar cómo reponer su propio inventario. ¿Las armas enviadas han sido suficientes? Depende del ángulo con que se mire, ¿suficientes para ganar la guerra? Claro que no. ¿Suficientes para detener el avance ruso? Tampoco, pero ha sido determinante para ralentizarlo. El mundo se ha sorprendido por cómo Occidente se unió para apoyar a Ucrania y ciertamente los gobiernos de los países europeos, Estados Unidos y de la OTAN han hecho un trabajo en equipo admirable para mantener un apoyo constante a los ucranianos. Lo positivo para Ucrania es que gracias a que han demostrado una rápida adaptación a los armamentos de Occidente, se esperan envíos más importantes con armas más poderosas. Estados Unidos y sus 54 mil millones de dólares de ayudas a Ucrania Estados Unidos ha sido el principal amigo de Ucrania en estos duros meses de guerra. El congreso estadounidense aprobó hasta 54 mil millones para el paquete de ayudas al país, cuando apenas habían transcurrido poco más de dos meses del inicio del conflicto. Lo sorprendente es que Estados Unidos continúa elevando su inversión en la guerra ucraniana. El 8 de julio, de acuerdo con The New York Times, Biden aprobaba 400 millones de dólares adicionales en suministros que saldrían de las reservas del Pentágono. Hablamos de lanzacohetes múltiples, proyectiles guiados y demás. La controversia de Biden en Arabia Saudita La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita siempre ha sido por el comercio energético, sin importar las diferencias políticas y el poco respeto por los derechos humanos que demuestra el gobierno árabe. Un hecho que marcó un punto de inflexión fue el asesinato del disidente y periodista saudita Jamal Khashoggi, quien fue un duro crítico del príncipe heredero de Arabia Saudita. Le quitaron la vida y lo descuartizaron en Estambul, en el consulado de Arabia Saudita. La inteligencia estadounidense señaló al príncipe como autor intelectual y Biden utilizó el hecho durante su campaña, asegurando que convertiría al reino en una paria. Pero con los precios del petróleo aumentando, recientemente Biden fue a reunirse con el príncipe heredero para solicitar que aumentara el envío, lo que creó controversia porque se alejó de su promesa como candidato, tal como reseña la BBC. Tanto así que Biden tuvo que declarar que había confrontado al príncipe por el asunto del periodista sobre la responsabilidad por el homicidio, dijo. Le indiqué que pensaba que lo era, y el príncipe supuestamente le respondió. Básicamente dijo que no era personalmente responsable de eso. Puedes ampliar estos detalles en The New York Times. La invasión rusa a Ucrania está cambiando por completo el modelo de guerra convencional. Hemos visto cómo el uso de nuevas tecnologías provocan nuevas maneras y tácticas de combate. Un nuevo ejemplo es el uso que Ucrania le ha dado a los drones para atacar al ejército ruso, demostrando su gran poder de destrucción a un bajo coste. Por otro lado, los rusos continúan mejorando sus ciberataques y espionaje. Pero lo que siempre estará vigente y serán prácticamente definitivas son las armas nucleares. Después de Hiroshima y Nagasaki, ha habido varios momentos de la historia en que pudieron lanzarse y destruirlo todo. Sin embargo y afortunadamente, la razón superó la demencia. Rusia, esperemos que siga siendo así. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué esto nos lleva al borde de la guerra nuclear con Rusia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.